Bien, Dios le bendiga. Hoy quiero llevar una meditación de las Sagradas Escrituras acerca del llamado del cristiano. El cristiano es llamado a tres cosas, a ser santo, a ser siervo y a ser soldado. Y como tales debemos de combatir, ¿no es cierto?, nuestros enemigos que nos atacan, que es el mundo, el diablo y la carne. Entonces, regularmente, como santo, triunfas sobre la carne. Como siervo, vences al mundo y como soldado, derrotas al diablo. Entonces, si una persona no tiene estos tres llamados o no está cumpliendo estas tres cualidades, significa que este cristiano va a ser derrotado por el mundo, por el diablo o por la carne. Entonces, las Sagradas Escrituras nos enseñan que somos llamados a ser santos. Para esto vamos a ver en las Sagradas Escrituras, tengo la Biblia aquí, vamos a ver en las Sagradas Escrituras acerca de esto, por eso es muy importante que usted siempre tenga su Biblia, para que no lo confundan con doctrinas extrañas. Entonces, vamos a ver por medio de las Sagradas Escrituras acerca de lo que le estoy diciendo. Vamos a ver primero en Romanos 1.7. Dice así, Romanos 1.7 Ya, vamos a leerlo, dice así, Romanos 1.7 A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Romanos 1.7 Llamados a ser santos. Cada uno de nosotros tenemos este llamado a ser santos. Y la Biblia lo dice, lo confirma. Vamos a ver otro versículo de esto que está en Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios 1.2 Dice así, Primera de Corintios 1.2 A la iglesia de Dios que está en Corintios. A los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Si se da cuenta. Entonces Dios siempre nos llama o nos ha llamado precisamente a ser santos. Y mediante ese propósito el propósito y el plan del Señor cada uno de los que hemos aceptado a Cristo ¿no es cierto? Hemos sido santificados en el propósito y en el plan del Señor. Por eso cuando Dios te llama a sus caminos Él siempre te llama con un propósito o siempre te llama con un plan. Entonces el propósito del Señor es que Él ya te ha santificado. Efesios dice así literalmente Efesios Capítulo 1, versículo 4 Dice Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Conforme el plan de Dios y el propósito de Dios Él nos ha santificado para la gloria del Señor. Y mediante la pasión y el sufrimiento de Cristo regularmente hemos recibido esa santificación. Vamos a ver esto Hebreos Sí Hebreos Sí Hebreos Vamos a ver ahí Abra su Biblia Hebreos Capítulo Hebreos Capítulo 10 Versículo 10 Hebreos 10 10 Dice así Estoy viendo la Biblia 10 10 Ahí estamos Dice así En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre Somos limpiados de todo pecado mediante la ofrenda que hizo Jesucristo hecho una sola vez para siempre Por eso la sangre de Cristo hasta el día de hoy tiene poder para limpiar pecado Entonces mediante la pasión de Cristo hemos sido santificados ir por la potencia del Espíritu Santo del Señor La palabra santificado significa limpio o purificado Entonces por la potencia del Espíritu Santo le hemos sido Primera de Pedro Vamos a ver ahí Sí Primera de Pedro Ahí estamos Vamos a ver Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 2 Primera de Pedro 1 2 Dice así Elegidos Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracias y paz sea multiplicada Si se da cuenta por medio del Espíritu Santo mediante la pasión de Cristo y por medio de la potencia del Espíritu Santo somos santificados ¿No es cierto? Por medio de la sangre que se dice rociados con la sangre de nuestro amado Jesucristo lo dice en el versículo que acabamos de leer 2 Voy a leerlo de nuevo Dice Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo Gracias y paz sea a vosotros Si se da cuenta Entonces nosotros somos llamados a ser santos porque precisamente como santos vamos a vencer la carne Pero el cristiano también es llamado a ser un siervo de Jesucristo porque Jesús mismo lo enseña Las Sagradas Escrituras dicen que Jesús no vino a servir no vino a ser servido Jesucristo Jesucristo vino a servir Entonces regularmente hay personas que le que aparentemente sirven al Señor pero en realidad quiere que le sirvan a ellos y Jesús fue muy claro que dijo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida por cada uno de nosotros y hemos visto que el cristiano debe ser santo es llamado a ser santo y también es llamado a ser siervo humilde sencillo como nuestro amado Jesucristo y para esto vamos a ver el libro de San Mateo 16 15 que dice así literalmente San Mateo 16 15 dice así vamos a verlo San Mateo 16 15 San Mateo 16 15 ya dice así vamos a leerlo dice y él les dijo y vosotros quien decís que yo soy ¿no es cierto? entonces él nos ha enviado para servir al mundo también según el libro de San Mateo 15 vamos a ver otro versículo vamos a ver Marcos también Marcos 16 15 Marcos 16 15 le recomiendo que usted también tenga su Biblia y lo lea Marcos 16 15 dice así miren ahí está en la Sagrada Escritura Marcos 16 15 y le dijo y les dijo y les dijo id por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas criaturas o sea un llamado que tenemos nosotros precisamente a servir no a ser servido sino a servir como enseña la Sagrada Escritura y vamos a ver también en el libro de San Juan 17 18 San Juan 17 vamos a ver ahí una palabra del Señor San Juan 17 San Juan 17 18 aquí está ya los encontré vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice San Juan 17 18 ahí está San Juan 17 18 como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo o sea tenemos un llamado a ser siervos a servir por eso el cristiano siempre debe aprender por cierto a ser manso y humilde y también debemos de servir al Señor por eso el Señor dice el que me sigue y me sirve mi padre le honrará entonces como siervo del Señor como esclavo de Cristo nuestro deber es servir al Señor como vemos el ejemplo bíblico del mismo amado Jesucristo entonces brevemente hemos visto que el cristiano es llamado a ser santo y es llamado a ser siervo del Señor esclavo de Jesucristo y hay mucha gente que no le gusta esto por eso usted le dice siervo de Dios se pone molesto no me diga siervo dice yo soy un yo soy un príncipe y si es una sierva le dice no no me diga sierva no me diga sierva yo soy dice una princesa de Dios todo eso es verdad pero no puedes negar que Dios te llama a ser siervo y sierva de Dios a servir con humildad al Dios todopoderoso por eso estas tres cualidades son importantes ser santo que hemos sido llamados a ser siervo y regularmente hemos sido llamados a ser soldados de Jesucristo por eso el cristiano es un soldado de Jesús segunda de Timoteo 2.3 segunda de Timoteo 2.3 vamos a verlo aquí en la Biblia dice segunda de Timoteo 2.3 tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo sufres penalidades la palabra penalidades significa trabajo difícil sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo ¿no es cierto? porque somos soldados de Cristo y debemos de sufrir penalidades la palabra penalidades significa trabajo difícil si tú no eres entonces regularmente esto es lo que enseñan las sagradas escrituras por eso este al cristiano debe saber que como soldado Dios te ha provisto de un armamento pero este armamento regularmente no es un armamento humano o terrenal sino que es un armamento espiritual por eso dice la sagrada escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra el principal de la potestad contra huesta espiritual de la maldad entonces el cristiano debe saber que tiene armas y lo podemos ver en Efesios 6 del 11 en adelante que habla acerca de la armadura del Señor ¿no es cierto? entonces como soldados tenemos armas tenemos una armadura de parte del Señor para luchar como enseñan las sagradas escrituras tales como la palabra del Señor ¿no es cierto? la espada del Espíritu la oración y sucesivamente entonces si nosotros no somos santos no somos siervos y no somos soldados entonces como tales no podremos vencer a la carne al mundo y al diablo porque como siervo vences al mundo como santo triunfa sobre la carne y como soldados derrotas al diablo por eso estas tres cualidades son muy importantes hay gente que regularmente son exagerados en la santidad viven en una santidad exagerada pero no son siervos porque no les gusta servir al Señor ustedes ven van a la iglesia oiga es increíble una santidad que hasta por los poros les sale la santidad es increíble solo hablan de santidad pero en el momento de servir al Señor no lo hacen sale falta la cualidad de siervos son altivos y arrogantes pero en la santidad da hasta miedo escucharlos como hablan de la santidad pero no son siervos porque el siervo es el que sirve al Señor y no les gusta trabajar en las cosas del Señor no hacen nada dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia entonces les falta ser siervos ¿no es cierto? entonces porque siendo siervos regularmente vas a vencer al mundo pero hay gente que es siervo o sea gente que les gusta servir al Señor pero no les gusta la santidad pues predican evangelizan porque ellos hacen de todo lo que en el servicio al Señor pero no hay santidad ¿no es cierto? o sea sirven pero sin santidad pero sin santidad y el Señor dijo muchos me dirán en aquel día en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hablamos nuevas lenguas en tu nombre sanamos a los enfermos pero el Señor le va a decir apartados de mí hacedores de iniquidad ¿no es cierto? porque sirven al Señor pero no hay santidad pero una santidad bíblica ¿no? como una santidad muchas personas que hablan de santidad y ni saben ni lo que dicen la santidad está en la Biblia usted viva una santidad conforme la Biblia si la Biblia dice que algo es pecado es pecado pero ahorita hay una dimensión tremenda de las personas que de su propia mente sacan lo que es bueno y lo que es mal pero no bíblicamente te obligan a vivir una santidad exagerada que no es de parte del Espíritu Santo del Señor por eso Dios te dejó claro que es lo que Él demanda para ser santo ¿no es cierto? entonces regularmente esto sucede a veces hay gente hay cristianos que son ¿no es cierto? santos y son también siervos o sea viven en santidad y le sirven al Señor pero no son soldados te ves medio una cosita y a los quiebra deja de luchar medio una aflicción con la familia ahí ya no sale a predicar ya no no les gusta luchar van donde un hermano que ayude en mi oración ministreme tíreme al piso tíreme de cabeza al piso ministreme no son soldados no les gusta luchar no les gusta pelear las batallas por eso es que son santos y son siervos pero no les gusta que le venga batallas espirituales no les gusta que le venga pruebas no les gusta que le venga aflicciones quiere todo facilito entonces le falta ser soldado soldado sufre penalidades cada cosa que nosotros hagamos para el Señor siempre hay oposición y por eso que necesitamos ser soldados necesitamos batallar pelear la buena batalla la fe utilizar las armas de luz por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo pelea la buena batalla la fe hecha a mano de la vida eterna entonces si quieren ¿no es cierto? repito son santos y le sirven al Señor pero no son soldados por una pequeña cosita se quiebra espiritualmente hablando ¿no es cierto? por eso hay algunos que tienen una cualidad pero le falta otra y regularmente así no funciona por eso es que hay gente que en la actualidad está apartada hay gente que está desanimada hay gente que le pasa echando la culpa de todo a la iglesia echa la culpa al hermano echa la culpa al pastor le echa la culpa al invierno le echa la culpa al verano a los tiempos que vivimos le echa la culpa a la ropa que no tiene la ropa adecuada le echa la culpa que no hay agua le echa la culpa al dinero ¿no es cierto? es precisamente porque no le gusta batallar y no acepta sus propias responsabilidades por eso es muy importante que el cristiano aprenda a ser soldado a ser santo y a ser siervo porque precisamente como siervo vas a vencer al mundo como soldado vas a vencer al diablo y como santo vas a vencer a la carne examínate que cualidad es la que te falta y si te falta una cualidad comienza a poner en práctica la cualidad que te falta pero necesitamos estas tres cualidades para ser vencedores con Cristo Jesús y poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y con Cristo voy de triunfo en triunfo de victoria en victoria amén Dios le guarde y Dios le bendiga y adelante con el Señor Dios le bendiga